Y le llevó una pata, le llevó una aleta Prendimos el celular y estamos grabando porque vimos un clase de tiburón Le llevó la... uno de los chambones es un carey, está por aquí cerca Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí Mira el carey ahí, ¿lo vieron? Mira el carey ahí, el tiburón tiene que estar cerca porque le llevó una pata No, uno de los chambones, disculpe Y justamente aquí me iba a tirar porque aquí yo tengo una piedrita Está por aquí Ponle el neutro, ponle el neutro Está cerca porque el carey está herido, le llevó un chambón ¿No le viste la sangre? Sí, le llevó Tiene que estar por aquí ahí, moza, vale Lo que uno ve y no creen a uno Míralo, míralo, míralo ahí, míralo Ay, bendito, está así, está herido, está herido A mí le falta un chambón Tiene que estar por ahí Lo que sé es que no me va a tirar Míralo, míralo ahí, mira el carey ahí Míralo, míralo ahí, mira el carey ahí El carey es víctima porque pues no va a poder sanar, no va a poder seguir utilizando uno de chula Digo, no sé Pero está por aquí Míralo, míralo el carey ahí, dice que este herido le llevó uno de los chambones ¿¿ No ogunas lo ves para doubledめ? Sí, lo vi, lo vi Le vi el pecho, míralo, está por aquí Bueno, está por aquí Pórelo Entonces lo bajó me lo viste en ese volqueo cuando le arrancó el chambo, yo lo vi la mira está por aquí porque todo lo sale da la vuelta no la metes en el hibre, te va a meter agua mira el caray ahí, el caray lamentablemente va a ser víctima porque si no llegase hasta el herido hubiese ya desaparecido pero está en la misma área mira ahí, mira ahí, va a salir el caray ahí, mira el caray ahí ay, vistele, falta el chamón de allá, se la jancó se la jancó el chamón de allá mira el tiburón ahí, mira el tiburón ahí, mira el tiburón ahí al lado ahora sí, que lo vi este tiburón es un tibre míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí míralo aquí, míralo aquí, míralo el tiburón ahí míralo aquí ya lo manda para el caray mucho esa va el caray, mira el caray va a subir mira el caray aquí, va a subir, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí el caray y el tiburón está jondando vámonos vámonos que ya me dio la perce bueno voy a terminar el vídeo porque de verdad que como lo vas a coger si se está uniendo yo no me voy a tirar para cogerlo papi vamos vámonos 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 para vivir tiburón el tiburón lo vimos y mirá dónde estamos aquí hacia parado es un tigre lo vi es un tigre ah pero vamos a quedar aquí grabando papi van cinco minutos van cinco minutos de grabación aquaman no sé no lo vas a poder coger papi no lo vas a poder créeme que no lo vas a poder coger vamos a ver si coge eh si podemos ver bien el tiburón mira algo de allí mucho que le está tirando y porque el peñón es por aquí ya esto que hago yo carlito papi yo solo a veces veniéndonos para acá a zambuir dale para allá dale para allá te estás retirando demasiado no papi está para allá está para allá yo creo que el caray se ahogó porque no me ha salido más nada o se ahogó si pero pero se le hace más difícil nadar si fuese uno de los de atrás menos más pero con los de al frente que él se impulsa si pero pero se le hace más difícil nadar si fuese uno de los de atrás menos más pero con los de al frente que él se impulsa está increíble papi jeje lo vi lo vi vimos todo y vamos ojalá y se quede aquí grabado todo se haya grabado todo bueno voy a terminar voy a terminar el video es suficiente i